como hacemos esto vamos a desglosar este golpe de guitarra para hacerlo de una forma sencilla entonces tenemos que vamos a ver hacia abajo y nos vamos hacia abajo y apagamos hacia abajo hacia abajo y apagamos ahora la segunda parte sería sería con el dedo pulgar y luego un golpe nada más y nuevamente de un principio póngale mucha atención que sería ahora con el dedo pulgar vamos hacia abajo hacia abajo hacia arriba con el dedo pulgar y hacia abajo con los dedos y luego una vez sería dos veces y uno hacia abajo ahora hacia abajo y hacia arriba con el dedo pulgar y hacia abajo con los dedos y ahora una vez hacia abajo y hacia abajo tenemos y y Bueno amigos, si les gusta mi contenido síganme para más información y si tienen preguntas no se preocupe haga preguntas y yo les voy a contestar con cariño